Una lujosa camioneta quedó empotrada sobre el muro de contención de la carretera al Cerro del Fortín, luego de que su conductor perdió el control del volante debido al exceso de velocidad. El percance ocurrió a las dos horas de la madrugada. La unidad de motor circulaba del monumento a la madre hacia la calzada Héroes de Chapultepec. Policías viales de la ciudad de Oaxaca realizaron un operativo para evitar otro accidente, ya que el muro de contención fue dañado y pedazos de concreto quedaron esparcidos en el asfalto. La persona que manejaba el vehículo se dio a la fuga. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.